Es decir, la policía no pudo entrar, perdón, los medios no pudieron hacer nada como en Sandení se han podido con respecto a la historia de lo que pasó en Atocha cuando atacaron y mataron a todos los terroristas. No encontraron armas, no se les hizo la autopsia a ninguno. Todo eso está volviendo a salir ahora, claro, movido por el PP contra la posibilidad de un resurgimiento del PSOE. Y que fue además el acabose del PSOE. Del PP. Ah, claro, del PP. Pero es en el comiencito del conflicto. Y sube la desgracia de España que se llamó Rodríguez Zapatero. Estoy absolutamente... Pero ¿no fue un gobierno decente el primero de Rodríguez Zapatero? ¿Y no le daba para seguir? De cualquier manera fue el autor de muchas cosas que ahora se están... ¿Vos te hubieras quedado en el PSOE con Almunia? A mí me encantaba Almunia. Me gustaba, claro. Hasta con Felipe González. ¿Ah? Hasta con Felipe González. Bueno, pues ha sido lo más inteligente que ha tenido en los últimos tiempos de España. Bueno, pero... Con muchas cositas negativas. Pero Almunia, claro, Almunia es un gran maniobrero. Sí, Almunia tenía una contra. Era un gordito calvo. Sí. Que los gorditos calvos no entran a Palacios. No eran carismáticos. Como Rubalcaba. Rubalcaba. Un flaquito calvo. Sí, sí. Claro, esos no entran a Palacios. Rubalcaba era el fuché de España. ¿Tan así? Sí. Muy inteligente. Muy inteligente. Muy maniobrero. Muy maniobrero. Ahora, yo lo que voy a decir... A mí me... Mi predicción. En estas elecciones va a ganar de nuevo Rajoy. Yo creo que gana Rajoy. Independiente... Y le hace mucho bien lo que está sucediendo ahora. Claro. Independiente que... Le va a hacer que le está jugando bien. A mí siempre me gustó el PSOE. Yo tuve el gusto de conocer a Felipe González. Conversar largo una vez. Y entonces uno se queda encandilado con cosas como... Mi predicción... Muy inteligente. A ver si están de acuerdo conmigo. Ojo, que también lo conozco al presidente Aznar. Sí. Hace un año y medio. Que también era un tipo brillante. Es brillante. Y ahí... Por eso él y Rajoy no se llevan. No se quieren nada. Pero con una diferencia. Es mucho más eficiente. Mucho más eficiente, aunque menos carismático, Aznar. Aznar. Aznar tuvo que encontrarse un tipo que lo haga. Que lo haga políticamente. Porque el tipo era una luz, pero era un adoquín. Y lo fueron haciendo, lo fueron haciendo. Le cambiaron hasta la forma de vestirse. Y lo cambiaron entero. Es lo que hicieron con Carlos Andrés Pérez. Y con Lula. Y cuando ya tenés todo adentro y te ayudan a sacarlo, te convertís en un tipazo. ¿No es cierto? Pero, a ver... Me dejas dar mi predicción de las elecciones. Va a ganar Rajoy, pero mucho menos. Ah, no. Eso es natural. Pérez Pérez va a perder y, por lo tanto, la ganadora va a ser Susana. La de... La ciudadana. No, no. Susana, se me ha olvidado el apellido. La de la presidenta de Andalucía. Pérez Pérez. Ah, ya. Claro. Y ahí, el fiel va a ser, de la balanza, va a ser ciudadana. Y Podemos se va a olvidar. Porque se cayó a Podemos, pero... Ahora, parecía que Podemos con el Iglesia ese se largaba y... En algún momento. Se envió. Sí. Acuérdense que en algún momento la gente pensó que el próximo presidente español era Iglesia. Y resulta que es cuarto lejos. Pero hay que dejarlo hablar a Iglesia. Él mismo se va a destruir. Yo lo he oído. Iglesia ha financiado al movimiento socialismo acá. O lo han financiado a él. De los dólares. Por parte de Venezuela. Venezuela. Venezuela lo financió. Pero él incluso mandó especialistas en el tema de la constitución y todo esto. Se armó con el grupo de... Sí, a través de una universidad, creo, de Sevilla o algo. Sí, sí. Bueno, pero... Hice mi digresión para dar mi voto. Sí. El terrorismo está en Europa. Sí. Y está para largo rato. Hace 15 años. Y recién se están dando cuenta. Claro. Porque el terrorismo no es una cosa que llega hoy y mete su bomba. Va creándose durante muchos años la célula dormida. Y ahora es que se están levantando. La guerra contra el Daesh, allá que están precisamente... ¿Por qué le molesta a los ISIS que les digan Daesh? La explicación... ¿Isis que es un despectivo? La explicación es que el Daesh es también un insulto. Yo eso no lo sabía. Lo leí hace un tiempo, voy a decir, porque también me entró la duda. ¿Por qué no les gusta que le digan Daesh? No. El problema es que parece que en árabe, una de las, digamos, de los modismos de decir, es también un insulto. O sea, me es despectivo. Claro. Entonces, por eso es que se ha pedido, se ha pedido a los medios que digan Daesh y no ISIS. Porque ISIS es una construcción inteligentísima, porque es un estado islámico que está entre Siria y los... Pero es el califato que recorre toda la gloria de la época de los califas, de los omeyas. Si quiere hacer el gran califato hasta España y hasta Francia. Pero el problema, el problema de, yo veo muy frágil la oposición. Va a costar mucho, pero a la larga la va a perder. Sí. A la larga la va a perder. En la medida en que la oposición sea buena. Ahora, en la medida en que la oposición sea buena, va a ser más corto, más largo. Exacto. Perdón. No pensaron que Hollande actúe como actuó. Un hombre decidido. Claro. Pero porque no le quedó más remedio. Pero decidido. Decidido se caía. Decidido. Tuvo que hacerlo. Si no se caía. A Francia no le tocan el fundillo, viejo. No. Francia reaccionó. Tuvo que reaccionar. Sí. Y lo hizo. Pero el primero que reaccionó fue Putin. Y él lo hizo ganándose el apoyo de muchísima gente. Claro. Y además otra de las cosas es el papel pobre, por lo menos aparente, en que ha quedado Obama. Obama. Obama ha quedado como el timorato. Y además con la sospecha de que todavía le queda algo de musulmán. No, no creo. No creo. Pero se ha dicho en Estados Unidos. Sí, pero no creo. No creo. Yo no creo. Pero ¿sabes qué? Está como cuando comenzó Hitler en Alemania y los americanos nos miraban de lejos. A ver, vamos a ver qué hacen estos muchachos. Así más o menos lo veo yo. Obama ha tenido periodos. Nosotros tenemos nuestros libros internos. Dejémoslo a ellos. Vamos a ver en qué y cómo lo resuelven. Obama ha tenido periodos de indecisión y periodos de grandes decisiones. Terribles indecisiones. Y ahora está en un lugar de decisiones. Ahora están en decisiones. No sabe qué hacer. Sí. Y además otra de las cosas, viendo crecer además no solamente el prestigio, sino la posición política de Rusia avanzando. Mira, Rusia tiene solamente un par de portaaviones. Estados Unidos tiene 10. Hablando, hablando... Y ellos lo tienen con ese portaaviones porque lo han puesto ahí. Están dominando todo el cielo. Le blefea como quiere. Pero hablando de Rusia, de su posición, no es raro, no es sintomático que el día que Rusia toma una posición al lado de Francia, Turquía les vuele un avión que teóricamente estaba volando porque dicen los rusos, los pilotos rusos dicen, en ningún momento pasamos por encima de ellos. No sé cuántos kilómetros dentro de... Sí, señor. Y se los tumban. Sí. Y el señor Putin le dice, eso no se hace. Pero les tumbaron un avión. Pero ya empezaron las represalias económicas. Sí. Pero hay una cosa que muestra de que esto... Y Turquía está casi, casi... Igual que Grecia, ¿no? Que la versión de esto falla en una cosa muy importante. ¿En qué? En lo del avión. Que el avión había sobrevolado allá un par de minutos. Sin embargo, le habían hecho diez advertencias, lo cual es imposible. No, no. No hay constancia de la tierra. No, además, encontraron una grabación, la escuché en Fidesz, una grabación de advertencia donde no se entiende nada. Fue para mí una salida de fuerza. Bueno, además, el temor turco al avance ruso de siempre. Desde la guerra de Crimea, ¿no? El interés de Turquía de tener un peso sobre toda esta región que no lo tiene, del Oriente Medio. Plus se ha logrado con esto una cosa que parece imposible. Se ha hecho olvidar Ucrania, lo que hizo en Crimea a los Ucranianos, lo ha borrado, y ha puesto un pie, además, en su tema del Cáucaso, demostrando que él está justificado a estar en Siria, haciendo lo que hace, porque tiene su problema, está previendo problemas en el Cáucaso. Y además con apoyo, perdón, con apoyo europeo. Europeo. Y tiene potenciales focos también, porque han habido atentados terribles en Rusia. Ha habido de cientos de muertos en un teatro. El avión que cayó en el Sinaí ahora que volaron. Claro. Pero ese lo tumba el Isis. Sí. Ese lo tumba el Isis. Claro, no es los turcos. Es decir, es lo que decía Marcelo, ¿por qué la justificación de por qué Rusia está ahí? Claro. Además, hay una cosa, Rusia pierde cierto predicamento, porque si ustedes se fijan, al final de cuentas, Israel le sirve a Estados Unidos como un muro de contención al avance soviético en cierto momento. Es más con el asunto soviético que con los árabes. Claro. En cierto momento... Si pudieran arreglar el problema con los árabes, lo hubieran arreglado. No. Ahí hay una posición palestina también muy jodida de los radicales palestinos, que no te dejan a ningún palestino ni tener tierras, ni tener esto, ni tener lo otro. Viven mal, porque el día que vivan bien, se acabó el pleito. Bueno, pero también hay de... Hay de todo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Yo he sido... Estoy de acuerdo con vos, pero... Y una de las cosas importantes acá es esa, que los Estados Unidos han puesto un país que además no tiene alternativa para perder una guerra. El día que pierda la guerra, desaparece. Desaparece. No hay más. Claro. Y además eso ha hecho crecer ese sentimiento de... ¿Vos crees que es un Estado creado? ¿Inventado? No sé si... O que tiene antecedentes históricos. Yo creo que ha sido inventado, pero creo que está consolidado. Como todo el Oriente Medio, todos los países del Oriente Medio fueron inventados. Empezaron a morir. Francia, Siria, Líbano. Pero no son las siete tribus o las doce. No, desde el punto de vista del, digamos, prehistórico. Digamos, de la historia bíblica. De la historia bíblica, incluso prehistoria. De la prehistoria. Ese es su eje. Pero es el eje de los palestinos. Pero también, también, claro. Precisamente por lo que vos decís. Es indeterminado, indefinido. El problema fue quién decidió poner su frontera. Pero a Estados Unidos no le convenía, económicamente, le era mucho más costoso poner una base militar ahí. Además, ponernos muertos. Entonces, hay el país que le sirvió para eso, para detener. Porque, ¿qué ejércitos estaban armados con armas rusas o soviéticas? Egipto. Egipto. Siria. Siria. Irak. Yemen. Y una serie de otras pequeñas cosas. Entonces, estaba casi dominado por eso. Por eso es que a Israel le sirve a Estados Unidos para romper la hegemonía soviética. En primer lugar, derrotando a Egipto. Y en segundo lugar, el temor que ella infunde a los otros estados árabes para atacar a Israel. Porque siempre han salido derrotados. Eso es otro análisis. Entonces, esto significa para Rusia una vuelta nuevamente de presencia en el Medio Oriente, que la había perdido después de las guerras israelíes. De los siete días famosos. Una cosa curiosa. No, después la de León Kippur. Exacto. Netanyahu y Obama están en situaciones un poco tirantes. ¿A dónde fue Netanyahu antes de que los rusos entraran a hacer el acuerdo con Putin en Moscú? Llegaron al acuerdo de que los sirios no lo iban a atacar. Y entonces, dijeron a los israelíes, hagan ustedes lo que quieran ahí, que yo no me meto. Ahora, los israelíes quieren meterse en todo. Cuando yo estuve allá, yo estuve en la guerra del Golfo. Es que la mejor manera de defenderse es estar en todo. Claro, yo estuve en el... No necesariamente armada con un ataque armado, sino de participación. Cuando yo estuve allá, por ejemplo, en la guerra del Golfo... ¿Tres años no tuviste? Yo estuve tres años allá. En la guerra del Golfo, la primera... En el 90. ¿Qué? En el 90. Este ha sido el 92. 92. En ese momento, los israelíes estaban desesperados por mandar sus aviones a... Porque querían la revancha, porque estaba en el moral de ellos ante los escats que llegaban, que han sido cincuenta y tantos escats que han caído sobre Israel. Claro. Entonces, ellos estaban desesperados por la revancha y por mostrarles el músculo. Y los americanos no querían... Muy hábilmente. Porque eso significaba... Significaba tirarse al mundo árabe y... Que estaban combatiendo contra... Las trompas egipcias, había trompas sirias y había... Fue muy inteligente Estados Unidos, conmigo. En ese momento... Teniendo un presidente torpe. Bueno, pero tenía... Pero tenía... Lo tenía China, ¿no? China no es ningún... Pero el presidente... Sí, por el cambio... Y ahí, entonces, los americanos, ellos les pedían desesperadamente las claves. Porque cuando hay dos fuerzas aéreas que dan un mismo lugar, para no atacarse entre ellos, en estos momentos, tienen claves. No es decir, los permisos o como quieran llamar. Los americanos nunca les dieron. Lo que les dieron fueron los patrios. Llegan a tener las claves y actúan. Ah, no, iban a la de antes. Les pido, si están contenientes, pido un corte. También con Siria. Les pido un corte. Dale. Un punto se expande y crea círculos de magia. Así, Cotas, desde Santa Cruz se expandió hacia todas las provincias, las ciudades y hasta el mismísimo universo. Cotas, son los anillos de magia que palpitan y que nos recuerdan cómo pasamos de la placita y las calles de tierra a convertirnos en esta urbe grandota que se renueva y crece. Solo alguien pudo hacer lo posible. Vos. Con tu trabajo, tu esfuerzo, tu visión, con ese le metemos pariente que nos lleva siempre para adelante. Cotas es Internet. Telefonía y televisión. Cotas es innovación. De la tecnología nos ocupamos nosotros. Vos encargaste de vivir. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Telecomunicaciones y Transporte, ATT. Ayude a su negocio y ayude a su ciudad. Pague a tiempo su patente municipal y evite multas. Sus impuestos vuelven en obras. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Comé, dormí, smart repetit. Comé, dormí, smart repetit. Comé, dormí, smart repetit. Comé, dormí, smart repetit. Digo Smart, intensamente conectado. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Primavera, verano, se vienen días de mucho calor. Viento, tierra, sequedad. El efecto del calor usted lo puede medir en su medidor. Las personas consumen más. Verá usted que en estos meses el consumo de agua se eleva enormemente. Un consejo, usemos el agua, pero no abusemos por el bien de todos. Cooperándonos en primavera. Saguapac, el agua de todos. Buen día, Playa Turquesa. Buen día, ¿en Playa Turquesa habrá delfines y shows con orcas? Eh, no, señor. La laguna tiene 12.8 hectáreas de aguas cristalinas. No tendremos delfines. Tendremos escura de navegación, clases de buceo. ¿Con tiburones? No, tendremos windsurf, kayak, toda una vida náutica. ¿Y cuánto sale un pasaje para allá? No, señor. Playa Turquesa está en Santa Cruz, a solo 6 kilómetros del Puente Urubo. Es una exclusiva urbanización privada. Un espacio en el que... Playa Turquesa, la segunda laguna de aguas cristalinas más grande del mundo. Un incomparable lugar para vivir. Llámanos. 341-6262. Línea Escolari de Corimexo. Son muebles de alto tráfico para colegios y universidades. Son muebles resistentes, finos y muy bien acabados. Equipe su colegio o universidad con la Línea Escolari de Corimexo. Para iniciar una renovada gestión académica. Haga su pedido ahora y se lo entregamos en 7 días. Línea Escolari. Con calidad y garantía de Corimexo. Corimexo. A toda prueba. Estados Unidos, Cuba, es el acuerdo de la década. Sí. Y el mejor ejemplo de que lo es fue la cumbre de las Américas de Panamá. Ajá. Donde estaba preparado todo entre Maduro y Correa para hacer lo imposible y lo iban a lograr contra Obama. Y el abrazo de Raúl Castro Ruz con el presidente Obama desinfló todo y ya no hubo nada. Es decir, lograr esto, es decir, este acercamiento a Estados Unidos le ha beneficiado en que ha bajado el gran pretexto de toda la izquierda latinoamericana contra Estados Unidos. Y además... Bueno, esto termina generando incluso, incluso, el tema del renunciamiento a la indefinida de Correa. Exacto. Aunque Correa... O sea, estos son los coletazos. Ha jugado una carta muy buena. La situación económica está muy mal. Sí. Mejor se la dejo al que viene después y yo me guardo para la siguiente. Y me guardo como si puedo. Exacto. Pero ahora acaba de ser una declaración bastante infortunada, ¿no? ¿Cuál? Defenderlo a Maduro en cuanto a la... ¿Para qué? No tiene ningún sentido en este momento. Además, Maduro es indefendible. Por eso. Defenderlo a Maduro... Solo lo defiende Cabello. Sí. Estados Unidos tiene la habilidad de no meterse con él, ¿no? No. Correa ha sido... Bueno, en primer lugar, Correa es un hombre profesional con un nivel... No, además estudió en Estados Unidos, claro. Claro, claro. Doctorado, hizo su doctorado. Él es un economista que logró en los tiempos de bonanza que Ecuador tuviera un nivel alto de vida. Ahora se le han caído las exportaciones y ya se le han ido las manos todo. Y ahí está el problema de no tener el respaldo de su propia moneda, de resplandarla en el dólar y poder jugar con ella, ¿no es cierto? Que le fue muy beneficioso tener el dólar en los momentos... Cuando estás bien. Cuando estás bien. Ahora que está mal... Es muy complicado. De terror. Yo lo que creo es ese... Pero volvamos al otro sitio. ¿Y qué esperan? ¿Qué esperan ya para establecer la relación? Bien, 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 bien. El Congreso norteamericano tiene una contra muy fuerte, ¿no? Tiene la llave. Ahora, es interesante que el apoyo se lo van a dar los republicanos a ese restablecimiento, porque los estados que son los que comercian con Cuba desde la época de Clinton y los que más les interesa es el Medio Oeste, que es republicano. Y son los que les interesa más tener una relación comercial con Cuba. Más allá del griterío de 100 mil ociosos que están ahí en Miami. Sí, es que Miami ha bajado mucho la fuerza, porque toda la generación que se fue... Yo creo que ha habido asimilación. La generación nueva se ha asimilado, los hijos, y la generación mayor ya está en la etapa del retiro político. Por eso... O sea, ya son 60 años, ¿no? ¿Quién? Y más. 60 años que están ahí. Sí, claro. Ya. Yo lo que creo es... Evidentemente, el problema lo están manejando en forma muy prudente. Sí. Yo creo que si se hubiera acelerado esto, no llegaban a ningún acuerdo. ¿Y para que se dé, tenía que ser sin Fidel? Sí. Sí. Fidel ha seguido, incluso cuando ha hecho declaraciones, contra el acercamiento rápido. Dicen que ha escrito. Sí. Hace rato que nadie lo escucha hablar a Fidel, y yo tengo serias dudas de que hable coherentemente y probablemente tenga alguna persona que esté escribiendo por él. Posiblemente. Posible eso. Yo tengo 18 años, ¿no es verdad? Bueno, pero más allá de los problemas de salud. No, pero además está deteriorado. Sí, exactamente. Porque uno ha conocido a gente de 88 años que está con una lucidez impresionante, y uno lo ve a Fidel Castro y está deteriorado. Está muy deteriorado. Hasta hablar, la voz cascada, todo lo demás. Yo creo que sí. Sí, y además una de las cosas, yo creo que aquí el triunfo del gobierno cubano ha sido el pragmatismo de Raúl, que no. Que era el duro, ¿no? Bueno, Raúl era estalinista. Y sigue siendo. Y sigue siendo, pero es un hombre que ha sido muy pragmático. Es exacto. Y ha logrado, en este momento en Cuba hay una apertura a las relaciones económicas sin soltar el poder político. Más de lo endureciendo, porque hay muchos detenidos. Yo diría que no endureciendo, yo diría que manteniendo. Manteniendo. Y haciendo una transición de esa élite a económico, a de político económico. ¿Se está deteniendo más gente que antes? Yo creo que al contrario. Yo no puedo tener los actos. Es decir, yo creo que puede ser que se siga deteniendo lo mismo, pero hay más información. Claro, eso se sabe más. Y además hay esperanza en el pueblo cubano. Sí. Es lo que usted ha dicho, que hay más alegría. Hay un espíritu, no se sabe, la gente no sabe cómo le va a ir bien y por qué vía le va a ir bien. ¿Qué tal le va a ir? Ni cómo va a ser el camino a llegar, pero se sabe que le va a ir mejor. Es imprescindible que haya gente que haya salido vestidos con telas con la bandera norteamericana. Y se ve. Se lo ha visto en la calle. En la calle. Eso era impensable hace 10 años, 5, no sé. Se oye el eslogan de Cuba sí yanquis, no, ahora le llaman Cuba sí yanquis también. Así es. No, no, pero además uno ve y dice, al final de cuentas, este es el triunfo más grande que puede haber tenido el capitalismo y que tiene el capitalismo. Le fue mal a los rusos, a los soviéticos, se rompe todo aquello y al día siguiente comenzaron a consumir como animales y a crear algunas mafias. Terrible. No, no, y se va el tema del comunismo cerrado y en Cuba se ha abierto el consumo, que uno no sabe exactamente de dónde le sale la plata, pero están consumiendo y uno va a China y están consumiendo y este parece, más allá de la rabia del presidente Morales, este parece ser un triunfo del capitalismo como tal. Del concepto del capitalismo. Es un triunfo del capitalismo, del concepto de vivir capitalista. Claro. Del concepto de vivir capitalista. Un poquito, un poquito. Eso lo ha conseguido China de otra manera. Porque China, para mí, eso de socialista puro no tiene nada. Para mí, China es un partido único, pero con unos rasgos de capitalismo totales. Pero con un control de la vida de los ciudadanos. Habible. Es lo que decía. Es la dictadura. Es una dictadura, pero con una economía abierta. Claro, porque tiene que darle comer a su gente. Ahora, ¿China es la primer potencia mundial, como alguien dice? No. Yo creo que no. El treinta y tanto por ciento de la economía mundial la maneja Estados Unidos. Sí. Pero ahí hay una cosa, además. Y es el primer cliente de todos los grandes países. Además, hay otro aspecto más. El producto bruto interno de China es aproximadamente dos tercios del producto bruto de los Estados Unidos. Sí. Pero el producto bruto de la China, que es dos tercios, es para 1.300 millones y el otro es para 300. O sea que entonces ahí hay una diferencia notable. La otra diferencia que la gente no se da cuenta es que un belga vive mejor que un chino. Sí. Siendo una economía muy pequeña. El problema del bienestar también tiene que contar en esto cuando se hacen comparaciones. No son las comparaciones absolutas, sino también las relativas con el determinado estatus social. Y eso es lo que precisamente vamos a ver en América Latina también poco a poco. Y ya está. La estamos viendo. Y muchos de los problemas que tiene ahora la economía china viene porque han tenido la necesidad de mejorar las condiciones de la masa trabajadora, que era extremadamente precaria las condiciones. Han tenido que mejorar la economía, mejores pagos, más condiciones. Pero el día que China decida liberar, digamos, el sindicato, etcétera, etcétera, se cae el gobierno. Si se parte el imperio chino, ¿por qué es inagüentable? Lo político sí. Económicamente le podría hacer incluso mejor. Ah, no, por supuesto. Pero estamos hablando de la política porque finalmente es el Estado chino que disputa, pelea, compite con el Estado norteamericano. Y al final, el control chino, del gobierno chino, tampoco es tan general. Controla las ciudades. Pero en el campo hay una intranquilidad y que solamente la ahogan a la fuerza y constantemente. China es además una sociedad bastante rural en eso. Eso por una parte. La segunda cosa que quería yo poner en efecto, China tiene aproximadamente 10 mil o más compañías norteamericanas trabajando allá con bases norteamericanas, donde simplemente están ganando plata los americanos con la mano de obra barata de los chinos, por favor. Y es la campaña de los republicanos. Traigamos de nuevo lo que ahora todos los, muchos de los candidatos, repatriamos los capitales. Pero se hace menos eficiente la industria. Claro, son las contrapartes. Pero son las contrapartes, desde luego. Se hace caro, digamos. Porque uno va... Más que menos eficiente, se hace caro. Cuando yo fui... Los Estados Unidos tienen que pagar bien y tienen que pagar todos los derechos. Cuando yo fui allá a China, a mí lo que me sorprendió es que había autos norteamericanos ahí. Y no, son las réplicas. Son exactamente igual. Ahí se ve, por ejemplo, Oldsmobile, del igualito que el americano, de último modelo, pero hecho en China. Ahora, los ricos chinos son muy ricos y no compran nada de China. ¿Cómo? Los ricos chinos, los que son millonarios... Ah, no hay millonarios. No, no hay millonarios. ¿Y cómo entendemos que hayan millonarios, tan millonarios en China? Bueno, ¿cómo entendemos que la Asamblea Nacional Popular de China tenga los más ricos de la Asamblea, los cien más ricos, son muchísimo más ricos que los cien congresistas americanos más ricos? Es mucho más ricos. ¿Esos eran del ala de la mujer de Mao? No, no, eso desaparecieron. La mujer de Mao, por eso te digo ya. Pero eso es capitalismo puro. Y capitalismo hasta salvaje. Salvaje en determinado momento. Capitalismo salvaje. Si es que vamos a hablar en... Y eso, yo he estado en la China, y a mí me sorprendió mucho las ciudades chinas. Por ejemplo, Shanghái tiene un panorama, tiene un landscape, que se llama eso. Realmente impresionante, es más impresionante que Nueva York. ¿Sabes qué? Pero sales al campo, y en el campo ves las diferencias. Sigan los güeyes, ¿no? O sea, uno va por ahí, no, en los pueblitos que yo cruzaba, y que me llevaron los chinos, porque yo fui invitado, ves a los chinitos sentados a la borde del camino, con sus productos agrícolas, vendiendo a los que pasan, igual que en el altiplano. O sea, hay una economía de subsistencia, ¿sí? Que están mucho mejor, también es indudable. Que no están como en el pasado, con las hambrulas, también están. En la época de Mao y de la revolución. Lo paradójico de todo esto es que hay una juventud china que ya tiene otra visión y otra cosa. O sea, yo ayer leí un artículo que me impresionó. Una chica apareció después de 10 años, que estaba perdida y la daban por muerta. ¿Saben dónde estuvo 10 años? Jugando en los cibercafés. Hay 10.000 cibercafés. Y ella le dio la vuelta en 10 años jugando. 10 años que no salió a ningún lado, solo jugaba, se empleaba en los mismos cibercafés. Y eso te muestra una concepción completamente diferente a lo que uno piensa del futuro incluso. Y eso puede pasar en China, donde alguien se pierde y nadie se da cuenta. Un ejemplo para que me parece fundamental. China tiene ubicada, no sé cuántas, pero tiene muchas universidades dentro de las 100 mejores universidades del mundo. América Latina en las 100 no tiene ninguna. Y en las 500 tiene una. En todas se estudia inglés. Sí. En todas se estudia inglés. Y nosotros somos unos vagos. Estamos estudiando el chino canto. Ustedes saben que en Israel no puede haber un médico que no hable inglés. No le dan el diploma en la universidad. Formación. En Israel. Tiene que hablar inglés para salir de la universidad como médico. ¿Por qué? Por una razón muy importante. Israel es un pechico. Israel tenía en ese tiempo 4 millones de habitantes. De los cuales, bueno, había 800 o 900 mil árabes. Entonces, los libros eran en hebreo. Hacen libros especializados. Es carísimo para una cantidad. Entonces, lo que... Además, el inglés es el idioma universal. El idioma universal. Entonces, los obligaron y ahora ellos estudian el libro en inglés. Finlandia. El ejemplo de Finlandia, ya que viene muy bien. En el libro de Oppenheimer sobre la educación, cuenta... Basta de... Basta de mentiras. Cuenta cómo era que Finlandia... Le explicado por la... ¿Esa cuenta chino? No, el otro. No, el otro. El otro. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé también. Basta de... Basta de mentiras. La banda, sí. Bueno, cuenta hablando con la ministra, creo que era de educación. Le decía, bueno, ¿por qué aquí todo el mundo habla inglés? Ah, muy sencillo. Porque cuando empezó la televisión, nos era tan caro que no podíamos hacer el doblaje de las películas. Entonces, todo el mundo empezó a aprender inglés porque las películas eran en inglés. Y ya después, cuando se internacionalizó la economía con Nokia, bueno, pues ya tenían el paso adelante y siguieron. Y además, una cosa. Que el finlandés es uno de los dos idiomas europeos, no de origen indoeuropeo. Sí. El finlandés tiene solamente parentesco con el húngaro. Claro, y además... Son los dos idiomas... Son idiomas que no tienen con nadie. Son idiomas que en 200 años van a ser una exquisitez. Sí, porque en Finlandia, ¿cuántos fineses hay? O finlandeses, ¿no? Pero en Hungría, además, todos los términos, ya en húngaro, provienen del alemán. Claro. De la época del imperio austro-húngaro. Ahora, yo he estado dos años en Hungría también. Entonces, esto a mí me impresionó muchísimo. Porque allá la influencia tecnológica del imperio austro-húngaro es enorme todavía. Con lo que llaman allá los suavos, que son los que llevó María... Llevó Elizabeth Keiserin, llevó de Baviera. Y bueno, y esos son una élite científica en él, como Samuel Weiss, por ejemplo, que ha sido premio Nobel, en que descubrió la fiebre peruperal. O sea, Hungría es otro de los ejemplos. Y estos dos idiomas son evidentemente los únicos que son parientes clarísimos. La estructura de los idiomas es igual. No tiene ningún parentesco con otro idioma hasta este momento descubierto. Claro, entonces tienen que aprender inglés. Claro. Para comunicarlo. Antes aprendían alemán. Antes aprendían alemán. Claro, el mundo se comunica en inglés. Antes aprendían alemán los Hungrías, o sea, no aprendían inglés. Pero los alemanes están comenzando a hablar inglés. Por eso, por eso. Todo el mundo está hablando inglés. Solo a nosotros se nos ocurre decir que hay que aprender chino. Absurdo. Y los chinos están negociando en inglés. Sí. Y además, la juventud china solo está conforme cuando tiene lo último en tecnología. Así sea en China. Entonces... Y las empresas tecnológicas chinas están a la vanguardia. Pero por supuesto. Pero con tecnología norteamericana en otros casos. Ah, no, en todos los casos. Claro. El 60% de las patentes en el mundo siguen siendo norteamericanas. Y después coreanas. No. Yo cuando fui... Japón se ha quedado, ¿no? Japón es uno de los mejores casos de que se vive bien, pero no más. Y se llega al tope, ¿no? Hasta ahí. Y está... Ahora que abre, ha querido cambiarlo. En esto de la tecnología. Los chinos... Yo cuando fui, estaba en el tren eléctrico de 430 kilómetros por hora. Que iba desde Shanghai hasta el aeropuerto. Todavía. Y nos hicieron ver, etc. Y me dijeron, ¿no? Yo les pregunté, ¿qué tecnología es? Es tecnología alemana. Pero nosotros la hemos mejorado hoy. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! Ok, les agradezco a los dos por venir. No, bueno, gracias a ti. Un placer haber estado acá juntos. Estas conversaciones. Ha sido, no solamente, ha sido muy grata la conversación. Es muy importante para nosotros. Es bueno conversar así, ¿no? Sí. Gracias a los dos. Gracias a vos. En realidad no hemos hecho declaración. Hemos conversado. Sí, señor. Eso es lo importante. Sí. Porque esto pasa por la radio también, entonces. Y lo mejor es que hemos coincidido. El idioma... Pero es que la verdad es que la verdad se impone. La verdad y la sensatez. Primavera, verano, se vienen días de mucho calor. Viento, tierra, sequedad. El efecto del calor usted lo puede medir en su medidor. Las personas consumen más. Verá usted que en estos meses el consumo de agua se eleva enormemente. Un consejo, usemos el agua, pero no abusemos por el bien de todos. Cooperándonos en primavera. Saguapac, el agua de todos. Los estabas esperando. Y ya están aquí. Llegaron a cambiar tu hogar. Para siempre. Te presentamos los Super Compos de Tivo Star. Paquetes con puntos de internet, LHD y minutos en tu móvil para que puedas elegir el que más te conviene. Como el paquete de TVHD. Más internet ilimitado de hasta 2 megas. Más 30 minutos acreditados en tu línea Tivo. Todo por solo 399 bolivianos mensuales.